del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Este es un informe de 24 horas en el que, gracias a Dios, tenemos cero personas fallecidas, el estadístico de estas 24 horas. También tenemos nueve pacientes hospitalizados, cinco de ellos en condición estable, dos de ellos en condición de gravedad, y tenemos dos pacientes en estado crítico. De estos nueve pacientes, tenemos dos vacunados, tres no vacunados, dos con esquema incompleto y dos con esquema desconocido. Dos altas médicas tenemos en registro y 59% de ocupación de sala COVID-19 para un total de 13 grupos disponibles. Y tenemos 44% de atención a lo que es el sexo femenino y 56% de atención al sexo masculino. Hermanos hondureños, continuemos cumpliendo el protocolo de bioseguridad, incrementemos las medidas de ser necesario y, muy importante, compramos el esquema de vacunas. Recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras. No, 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 no.